Nuestro proyecto ganador, el portal de la Universidad de SIC, es un proyecto innovador que aúna el acceso abierto a la información científica, a la ciencia, con la divulgación científica y está estrechamente relacionado con tres objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo cuatro, a favor de la educación equitativa y inclusiva, y a favor de la formación y la educación a lo largo de todo el ciclo de vida. El objetivo cinco, de igualdad de géneros y encuadramiento de mujeres y niñas en todos los aspectos de la vida. Y con el objetivo dieciséis de sociedades juntas y pacíficas, y en concreto con su punto a favor de mayor acceso a la información. El portal Pioneras de SIC es un proyecto de acceso abierto a la ciencia y también de divulgación científica que hunde sus raíces en el homenaje que el SIC le rindió el 2 de octubre de 2019, a las primeras generaciones de sus investigadoras, que con su trabajo fueron pioneras en muchas áreas de investigación y contribuyeron para el avance de la ciencia, no solamente en la institución, sino también en España. Contamos con la participación activa de la Comisión Mujeres y Ciencias del SIC, que es el órgano institucional que junto con la presidencia del SIC se encarga de alcanzar la igualdad de género en la investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la unidad de recursos de información científica para la investigación, en el servicio del repositorio digital de SIC, nos vino la idea de crear este portal poco después, un poco aprovechando algunos contenidos y publicaciones e información bibliográfica que teníamos de algunas de estas investigadoras ya en la infraestructura del repositorio, y lo vimos como una oportunidad para recopilar de manera sistemática toda su producción científica y al mismo tiempo, en paralelo, crear un portal de divulgación científica que diera a conocer a toda la sociedad, no solamente estas contribuciones en investigación, sino también su trabajo de gestión científica y cómo habían contribuido a luchar por la igualdad de género en un ámbito tan restringido a las mujeres en aquel entonces, me estoy refiriendo a las primeras décadas de andadura del SIC. Entonces, este proyecto lo inauguramos el 8 de marzo del 2022, con unas primeras semblanzas, perfiles que ponían en valor para la sociedad, en general, para un público no especializado, sus contribuciones científicas en distintas áreas de investigación, y desde entonces es un proyecto en continuo crecimiento, aportando, contribuyendo a nuevos perfiles en todas las disciplinas, y para la preparación de estas semblanzas divulgativas, contamos con la colaboración fundamental de la Comisión Mujeres y Ciencias del CSIC. Es un trabajo que hacemos en paralelo a la carga y descripción de todos sus trabajos científicos en el repositorio. También en el repositorio les abrimos unas fichas personales que explican cuáles fueron sus contribuciones científicas, pero quizás en el repositorio es pensado más bien para un público científico muy especializado, mientras que estas semblanzas que se van añadiendo al portal Pioneras CSIC tienen una fuerte impronta divulgativa y tienen la intención de llegar a todos los públicos para dar a conocer el trabajo de todas estas mujeres. Pensamos que es una fuente que puede ser interesante no solamente para los colegios, las escuelas, para que los estudiantes descubran las contribuciones de estas primeras mujeres que contribuyeron a los avances de la ciencia en España y también para promover vocaciones científicas y técnicas en las niñas y por supuesto también para disfrute y uso por otras distintas comunidades de la sociedad. Gracias por ver el video.